Ay, pues ojalá que sí, ¿no? Digo, vamos paso a paso. Apenas estamos grabando la octava temporada. Estamos muy cerca del estreno. Estoy muy emocionada. Me muero por ver la respuesta de la gente. Pienso que es la mejor temporada que se ha hecho hasta ahora. Creo que va a ser muy distinta a las demás, que van a ver ahí como muchas nuevas emociones y muchas líneas dramáticas muy interesantes y mucha pasión. Bueno, a mí me encanta la verdad todo lo que estamos haciendo, así que pues ojalá que el público quiera más. Y yo pienso que mientras el público quiera más, este mundo nos va a consentir con más temporadas, así que ojalá que sí.